Bueno, Santi y Gnocchi, comentenme un poco cómo vieron el partido recién con Buenos Aires. Empezamos con una tarjeta roja para ellos, que pensamos que anímicamente nos subió mucho y pensamos que le iba a bajar a ellos, pero la verdad los subió más y avanzaron mucho por los forward, que fue el punto fuerte que tenían ellos para romper nuestra defensa. Santi, ¿cómo fue la lucha de forward? Y eran duros, muy duros. Ellos eran muy grandotes, muy fuertes, el octavo más que nada. Y tenían dos, tres también, eran muy fuertes, muy duros en los scrum, con los tackles también. Y al chocar en uno contra uno también eran fuertes. Era el beneficio de ellos. Les escondieron mucho la pelota, no podían pasar los racks. Y al principio sí, se hallaban mucho. Después empezamos a pescar y eso fue lo que nosotros pudimos tratar de recuperar las pelotas. Pero dos, hubo racks que sí le pudimos ganar, otros que no. Y tampoco el arbitro cobraba los sellados. ¿Iñaki no pudieron aprovechar ese hombre además para afuera? Todas las veces que fuimos por afuera pudimos pasar, lo pudimos aprovechar, no lo pudimos capitalizar igual. Pero sí, se avanzó mucho por los tres cuartos y los forward tuvieron una muy dura batalla. La cual la defendieron muy bien, aunque las cosas no se dieron como nos hubiese gustado que se hubiesen dado. ¿Santi cuando terminaron de ver tiempo y estaban arriba, pensaron que lo podían mantener? Sí, pensamos que sí. También pensábamos que ellos iban a venir más limados, iban a venir con el doble de lo que venían antes. Iban a tratar de atacar, golpear más fuerte y lo hicieron. Pero bueno, pensamos que sí íbamos a ganarles, pero bueno, perdimos. Lo tenemos perdiendo. ¿Iñaki tienen que ahora dar vuelta a la página? El sábado tienen la gran oportunidad de ser el tercer mejor equipo del país. Sí, ya está. El partido que va hoy adentro del vestuario ya nos bañamos. Ya nos empezamos a recuperar para el sábado y a cambiar la cabeza para intentar dejar la Unión de Mar del Plata lo más arriba posible. Y llegar al podio. Es el objetivo. Ahora es el objetivo.